¡El Riffles! ¡El Riffles! Hey QA amigos, espero que estén excelentes Bienvenidos, bienvenidos a una nueva reacción Muy bien, viene Colombia, Dios mío ¡Colombia! ¡Mira el de Rara, mira el de Rara! ¡El de Rara, qué golazo! ¡Rabel! ¡Rabel, Rabel, libre! ¡El libre gol de Colombia! Bueno, como pueden ver amigos Vamos a reaccionar al partido de Bolivia contra Colombia Partido por eliminatorias rumbo a Qatar 2022 No voy a negarles que estoy ansioso Aunque hoy esté solo No Espera que me voy a inventar algo Me voy a inventar algo Vamos a simularle a mi papá Bueno, aunque le falta barriga, ¿no? Le falta un poquito de barriga ahí Pero Pero Como te hago la cara No lo hice bien, ¿no? Pero le jugamos ojitos porque... Ahí está Ahí lo ven Ahí lo ven Papá máster Aquí lo tenemos Lástima que le falta la barriga Ya están saliendo en este momento los jugadores Dios mío Hay una nómina bastante llamativa Porque está Roger Martínez Y está el buen Tecillo Ay, por favor Dios mío Tecillo Por favor Bueno, mi marcador para el día de hoy es 2-1 o 3-1 Y papá máster A ver Espere que dice papá máster Papá máster Perdón Ay, que lo dice la pan, ¿no? Porque ustedes saben que yo soy severo artista para dibujar Yo digo que 2-1 y mi papá dice 3-1 Ah, buena Bien, papi Bien Indos protocolarios Vamos a darle Oh, gloria imacesible Oh, jubilo inmortal Comprende las palabras Del que murió en la cruz Vamos Vamos El grito de batalla Tuve que llevarnos esos tres puntos A la valina de Bolivia Uy, bonita esa camiseta de ese muchacho Vamos a ver que marcadores dijeron en mi Instagram Si quieren seguirme en Instagram Aquí abajo se los dejo Para que vayan y participen en estas encuestas Bueno El 94% es obvio Que dice que gana la selección Colombia El 6% dice que gana Bolivia Y vamos a ver Quien quiere algún saludo O marcadores que hayan dejado por ahí Bueno Uy, hay bastante Santiago dice 3-0 gana Micele González dice 0-2 ganamos Juan dice 3-0 ganamos Brian Esteban dice Saludos Va a ganar nuestra Colombia 2-1 Carlos Santiago dice 3-0 con la ayuda de Dios Saludos Un saludo para Cristian Un saludo amigo Muchísimas gracias por estar pendiente Cristian Verdal Gracias Juanmi dice Hoy ganamos 2-1 David dice 1-1 Santi Guarín dice 2-0 Santiago Santiago 27 dice Gana Colombia 2-1 Sofía Saludos Y gana 2-1 González dice 4-1 Forero dice 3-1 Jonathan Forero Dilan dice 2-1 Gana Colombia Alejandro dice 2-0 Gana Colombia Pipe 23 dice 2-1 Gana Colombia Bueno la mayoría dice Que gana Colombia Muchísimas gracias A todos los que participan De verdad Hay bastantes Entonces no los voy a leer Todos Pero muchísimas gracias De verdad A todos los que participan Vamos papi Bueno peso A bendición Y que sea lo que Dios quiera Que gane Colombia O que pierda Bolivia Vamos Vamos Yo le tengo una fe a Roger Le tengo una fe Cuidado Tecillo Tecillo hermano Vamos No jodas Vamos Wilman 28 pulmones Wilman Dios mio Bien Bien Mateus Ay se le fue a Mateus Quintero como que Tuvo un problema ahí Para parar ese balón La dejó muerta Lucho Ay lo cerraron Probe falta No No Como que no hay falta Se me lesionó Cuadradito Claro es falta No jodas Uy Davinson No Que Moreno Martins Eso es una Llegó Casey Llegó Casey Llegó como que la sal No Cabo Vincent Más seguri Más seguri Más seguri Más segurito Uy Vámonos Quítalo No Están pero mal De los controles No le agarran a velocidad Al balón Ahí fue No 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 Dios mio Luchito No Mira la contra Estoy Chura Dicen que es un crack Ojo No Que uno lo va a dejar No alcanzó La bola muy larga Sobre la izquierda Fernández Que van Bien Davinson No No Vaya 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 Cambiela Si quiere La cambia Y quintero Sabe ¿Vaya Quintero Espere que ya Bien cuadrado Bien Dios mío Dos malas ya Dios mío Uy bien Vamos Mateo Bien bien vamos Luchito Ay désela Roger Désela Roger No le deje pegar No le deje pegar Le dieron al Moreno Martins Una patada creo que si era cual Roger Roger ya Véalo ahí Véalo ahí Véalo ahí Arriba 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 Pareció un partido de barrio No 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 Sáquela Dios mío Eso allá en el otro lado estaba Excelente se cierre Bien bien Dale Luchito No es que solo no puede ir Se ve palio Lucho Se ve palio No le deje pegar No le deje pegar Pegáyelo La primera que tenemos Directa al arco Se viene Colombia Para el zurdo Quintero Bien Quintero El árbitro no lo advierte Levantó el servicio Va cortando Pesillo no jodas Ni pa' un cabezazo hermano Nooo Estamos pero jodidos con el lateral No le dejen pegar Dios mío Bien Roger Bien Roger Vamos Roger Al medio Al medio Ay Luchito vamos A Quintero A Quintero que se sabe que hacer Quintero que pica el espacio Se arrepiente Entrega para Roger Porta del área Avanza Colombia Roger Tiro Ay No No están terminando bien la jugada Bien Roger Bien Roger Tecillo 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 Dios mío Manchipul Eso tengamos Tengamos el baloncito Tengamos el baloncito No jodas Muñoz No se cayó solo Moreno Matis Se cayó solo Vamos Lucho Vamos Lucho Esa mierda Esa era Otra vez ahí Vayan ustedes dos Venga Ay Dios mío Dios mío Y el Roger No había nadie en el medio No tenía nadie que le recibiera en el medio No cuadrado pilliéndola ya Cuadrado Seguía hasta allá Hasta allá Hasta la línea ¡Tavinson hermano! Casi me aturo Dios mío No jodas Davinson Menos mal No iba al arco Dios mío Mateus está pálido Dios mío Mateus está pálido Ahora sí el cobro Dejarse pierna ¡Ospina! ¡No! ¡Se acaba! ¿No fue penal? Yo vi penal Yo vi penal también A Quintero Métase al medio Hacia al medio ¡Désela a Quintero Lucho hermano! ¡Vamos Tecillo! ¡Cállame la boca! ¡Bien! ¡Tecillo una! ¡Más durita! ¡Más durito! ¡Ay! Es que ese sentimiento Iba muy suavecito Entonces se le jodió La vista ¡Pégale! ¡No Luchito! Está pero mal Se acabó el primero Bien, bien Aguantamos este primer tiempo En el segundo Yo creo que deben hacer Unos Diez cambios Ni siquiera entraron Ni siquiera les dio Para entrar al camerino No jodas Me hace cuadra No tiene ni saliva en la boca Al rifle ¡Vamos a ganar esto! ¡Al rifle! ¡Comienza! ¡Comienza el segundo! ¿Qué pasa? ¡Rifle! ¡Otra vez! ¡No fue puta! ¡Arriba se le zafa por allá la pelota! ¡Rifle! ¡Para bien ese balón, hermano! Estos tienen que hacerlos Estos tienen que hacerlos ¡Dios mío! ¡Lucho por el medio! Más afuera está Roger Por fuera acompaña a un hombre Está esperando por el gaimate ¡Rifle! ¡No! ¡Rifle! ¡No, Rifle! ¡Papi! ¿Qué? ¡No, Rifle! ¡Hacer al gol, Rifle! Es como la de los goles Más blanca ¡Vamos Roger acá! ¡Esa mierda, hijo de pucha! Tranquilo, tranquilo ¡Ayúdalo! ¡Fuera el lugar de donde, hermano! ¡Vamos, Rifle! ¡Sácale roja! ¡Sácale roja, ese man! ¡No te estoy diciendo, hermano! ¡Rofle, ya! ¡Amarilla! ¡Roger, Roger, Roger! ¡Roger en el área golpe! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, vamos! ¡Vamos, Roger! ¡Toda tuya! ¡Toda tuya, Roger! ¡Vamos! ¡Vamos, Patti! ¡Vamos! 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 ¡Roger! ¡Toda de Roger! ¡Dios mío! ¡Nadie creía en Roger! ¡Nadie creía en Roger! Yo sí le tenía una fe a este Roger que es muy crack ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Se sacó como a 20! ¡Y yo con la cámara apagada! ¡No jodas! ¡Se sacó como a 20! ¡Ese mano se ha querido! ¡Vamos, Rifle! ¡Vamos, Rifle! ¡Qué recuperota! ¡Se va a la micrack! ¡Bicicleta, papi! ¡Rat! ¡Ay, Rifle! ¡La tienes ahí! ¡La tienes ahí! ¡No, Toda de Roger, hermano! ¡Se repara también por allí! ¡Qué golazo con el cuerpo! ¡Nada! ¡No, ya tenían que ser! ¡Se sacaba el Willmar hace rato! ¡Estaba cansado ya! ¡No, ya! ¡Ve a seguir Willmar! ¡Ve a la vista! ¡Todo es mirando! ¡No! ¡No! ¡No, es que este hábito Sánchez tiene una pura berraca fuerza en esas patas que no puede controlarlo! ¡Dale que podemos ganar! ¡Dale! ¡Casi se matan estos dos! ¡No, no! Se abrió, mire! ¡La rodilla derecha! ¡Claro! ¡Se ver o Codazo que le metió ese maric! ¡El greña! Falcao, Falcao, para sacarla Arriba está esperando el tío ¡Ay, vamos a sentir una esquina, Falcao! O Davinson Que hoy no ha hecho Pero si no, mandará a la pelota A la mierda No, 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 no Ya se acabó No, este empate Bien rica Bueno, se rescató Un tico allá Bueno, nos vemos, nos vemos en el siguiente partido A ver si se nos va en el siguiente partido Nos lleva en el corazón Chavos